Hola a todas chicas del lado oscuro, bienvenidos a un nuevo vídeo de LoLs. Me gusta la piruleta. Ah, sí, estoy muy chiquita de la piruleta ahora. Tiene la rapotica, eh, y... Rapotica, piruletica, y todo lo que tenía en Ica. Jajaja, soy momona. Amigues, estoy solo. Estoy solo, mi línea. No soy nada ni nadie. Se me pondrá en Ica, mi loca. Se han generado súbditos. Ay, bien. Vamos a ver. Empiezan a poner torreticas... Qué monas que son. Son muy divertidas. Sí, hacen todo el curro. Jajaja, tú haces... Yo no trabajo, yo coloco esto y esta. Sí. Y con este estoy ganando mucho. Cuánto más... ¡Hala! Por ahí ya no vas a empezar. Ahí va. Qué pasa, qué pasa. Voy contra el Shen. Lo siempre pasa. Creo. La gacilla que me ha pegado. A ver. Ay, vale. La, 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 la. El humor es solo óxido en una espada inservible. La, 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 que tenemos por aquí. Ay, ay, hay bichos malos. Bichos malos, bichos malos. Ay, 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 ay. Tengo bichos malos. Ay, 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 que me he pegado. De momento no. Mis valores son dos y los guardan uno. De momento no tengo bichos malos. Y ahora yo voy a hablar con mi ayudante porque si no yo no se hace nada. Me toca contra Shen. ¿Qué tengo que hacer? ¿Mordekaiser es el jungla? Pues puede ser. Sí, Mordekaiser es el jungla. Si no está aquí, debe ser el jungla. Si no está contigo, debe de ser el jungla. ¡Palo! ¡Estás movido! Tengo que hacer nada. No. 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 Yo tengo demasiado... Yo desde momento no he muerto. ¡Yo tampoco! Pues no ha muerto nadie. Que raro. ¡Que raro que no he muerto, todavía, a nadie! QUE raro. ¡No se, que hace Mordekaiser! Que no me fío, no me fío... Si me acerco, no me acerco. Nos ha tocado contra alguien que sabe ir contra él. Agua, ya, 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 ya era mucho, por lo menos no ha sido primera sangre. Ah vale, ya, 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 ya. Mord... no... Está todo el mojado del ninja. El ninja. El mundo no puedo por aquí nada. No lo llames a robar si ya están muertos. ¡Maldita riquina! ¡Luca lica! Todos tenemos un precio. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha visto? ¿Qué ha pasado? ¡Cuánto gasto de maná! Madre mía, ¿cómo gasta? Sí, te pasa lo mismo que a mí. Salvo que ella ponga torreta en cama. ¿Te pones torreta? Sí, es verdad. ¡Vamos! ¡Me quiero comprar una poti aunque sea! ¡Venga, corre! ¡Corre! 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 ¡Coge dinero! ¡Corre! ¡Venga, que tú puedes! Me da mala espina la hierba. ¡No! ¡Pisa con fuerza! ¡Jajaja! ¡No hay! ¡No hay! ¡Au! ¡Eres tu hijo de mi tiempo! ¡Muerda! ¡Vale! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¿Qué viene la loca esa? ¡Ay! Me nota que si vienes un poco mercenaria, porque las cosas que dices, la lealtad no Se ganan, se compran. Los héroes pasan hambre, me equivoqué de botones, no sé por qué Ahora, yo me equivoqué de botones Tengo una idea Hay, se va a tirar mal Con cuidado, con calma Con calma, como con buenos alimentos No, 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 no!! Lo rompes bien y va y eso es mi ulti escalina, escalina Por suerte yo la tengo en un minuto y medio, pero joder. Si yo entendiera que haya problemas. Es que no puede ser, no puede ser. No tiene que tener miedo. Es que este sabe cómo ir contra mí. Nada ni nada se interpondrá en mi camino. Es listo. Parece que no, pero es listo. El honor es sólo óxido en una espada inservible. Si, si. Que te veo desintenciones. Macareno. No subestimes al desierto. No, 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 no. No me funciono nada de él. No, 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 no. Pero qué leche. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Soy yo. ¿Qué has hecho? ¿Qué estás haciendo? Yo nada. Creo que este... Yo no soy contra este. Cuanto más oro, aún mejor. Ay, 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 ay. No me han matado porque el multe caixa. Es que es listo. No, no! Es que estoy muy listo. No, no. Que en el caixa ese es muy listo. Sí. Ay. Estoy muy mal de mana. Esta mujercilla gasta, lo he visto y no lo he visto. Ay, como gasta el maná. Me gusta gastar maná, porque lo derrocho. Tengo tanto que lo derrocho. Yo hago mi propia fortuna. No mucho mal. ¿Quién está pidiendo ayuda? ¡Arriba, arriba, arriba! Tarde, tarde, tarde. Te he visto tarde. Además, tampoco podía hacer mucho porque no tengo una gana. ¿Puedes hacer daño? Tengo que pirar. Tengo que pirarme. No tengo maná suficiente. Consume mucha maná esta mujer. A ver, aparte tengo oriño por aquí. Voy a comprar más pequeñitas. Este da... vale, sí. El honor es solo óxido en una espada. Silir, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué me llama? Luke, you, far... ¿Qué far? Los minions que han matado. ¿Qué? Que no sabe farnea lo que te estaba diciendo. ¡Corre! 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 Es que yo normalmente no tengo miedo. Yo no lo entiendo. ¿Por qué crees que no quiero que hagas? Ay... Nunca flaquear. ¡Voy por lo que hay ahí! ¡Ahí vamos más! ¡Voy por lo que hay ahí! 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 ¡Voy por lo que hay! ¡V Pero ¿Dónde vas? Creo que muy capítulo de Akira... Cuando tengo que operarla... Asesinato doble enemigo. Todos tenemos un precio. No,lorission re Girls,allenadios. Soy muy tonto, en serio. Si quedas guayas y estas muy calladas. Ya ,es que con esto no se como ir soportando. Estas muy carias. Tengo carias porque no se como ir. Me da miedo que venga este . Tú no mientes. ¿Tienes minito? Sí, porque no sé dónde está por TheKaiser. Hace un momento estaba por aquí. Le da igual, puede ser muy rápido. Me mientes. Hace un momentito estaba por aquí. La lealtad no se da. Sí. Por tentación. Es algo relativo. Me han hecho escudo. Muy bien, muy bien equipo. Gracias, lo decía yo. Todos tenemos un precio. Me siento muy feliz. Qué orgullosa, ¿no? Entonces, creo que está muy mal. Este ha sido un plástico de mettre en la mano. ¡No, ya no! ¡No, ya no! ¡No, ya no! Vamos a perder el terreno. ¡Ay! ¡Ay! Vamos a perder el terreno. Mmm... Ha muerto un enemigo, mi propia. Esto no es el tío. Esto no es el tío. No lo llames a robar si ya está muerto. Que me hacen la 3-14 y me atacan por la espalda. ¡Fuera! No hay pánico. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué tienes miedo? Sí, están los dos en mi... ¿Qué dos? El Mordecai y el otro. El Mordecai y el otro. Yo no me fío mucho. Yo voy a bajar por aquí. Ah, lo acabo de ver. Pues acabo de ver por aquí. Y... Me tiro, me tiro. Vampiro. ¡Cuidado! ¡Ahora! ¡Ahora! Si, me equivoco de botones. Se aprieta la ulti. Con los nervios. Es que no puede ser conmigo. 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 ¿Está lica la piluleta? ¡Sí! ¡La pulmoneta es por aquí! ¡Lica la piluleta! ¡Lica, lica, lica, lica! Y eso está. Se puede hacer esto. Esto también. Vale. Voy a tratar de comprar esto. Y a paso voy a comprar una. Poquitas potis. Venga más, venga más. Una más. Y ya está. Cobra mi parte. ¡Bueno! ¡Ha muerto un aliado! ¡Ay! ¡Ha muerto alguien! Los héroes siempre pasan hambre. Ahí me he tocado. Ahí me he tocado. Ahí me he tocado. Ven, a ver. Yo me he tocado el bicho. Venga. Me pongo de campero. Campero, campero, ¿dónde? ¡Campero! Yo aquí. Es la campera, ¿no? Vale, vamos a ver. Vamos a ver dónde están los bichos, amiguitos. Voy por una causa. Pero no daré mi vida por ella. ¡Ha muerto un enemigo! Un enemigo ha muerto. ¡Él sí que puede! ¡Yo no! ¡No vale! Es que... ¡Eres fuerte! ¡Eres muy tocho! ¡Eres tocho! ¡Yo no soy tocho! ¡Conocitación! ¡Te vas a estar abghaniando por aquí de abajo! ¡Viene otra de ahí está! ¡Viene otra de ahí está! ¡Estís corriendo! ¡R煮os kons. ¡Krss! ¡Jolines! ¡Jolines! ¿Por qué no está tan rica la piluleta? ¡Toma la piluleta! ¡Ah, uno muerto! ¡Uy, no lo voy a hacer! ¡Gigi! ¡Aunque tu farm sigue siendo pobre! Mis fans, déjame mis fans en paz. ¡Vamos con él! ¿Te metas con él? Con mi fan, ¿eh? ¡Ah, mamá, mamá! ¡No siento, pero si no matas minions, es lo que hay! ¡Eh, no te sirves para agua! ¡En Mordecai! ¿Por qué ha venido aquí Mordecai? ¿Eh? ¿No estaba contigo? A ver... ¿No estaba aquí Mordecai contigo? Es que no puede ser... ¡Dime para acá! El coleguilla ¡Ay! ¡Ay, que viene aquí todo el mundo! ¡Aquí! ¡Aquí está todo el mundo! ¡Aquí está la party! ¡Ay! ¡Norrecai! ¡Uuuh! ¡Norrecai! ¡Y demás están aquí todos! ¡Venga! La parte de la diversión aquí. Por lo menos tienes al Cheto. Si. No me ha venido. Ayúdalo un poquito. Ehhh... Jace. Cheta Cheto. El oro viene y va, pero el oro permanece. Ay, vamos a ver. Vamos para abajo. Quiero meter miedo. Jajaja. Perdón, te quiero meter miedo. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tengo 200 de vida, pero 200 de vida no es casi... Pues yo no llego 200. Yo los 200 no llego, eh. Mis valores son dorados y los guardo en un cofre. No, 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 no. No, 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 no. tu equipo ha destruido una torreta Kaitlin y Mordekaiser Kaitlin y Mordekaiser tu equipo ha destruido una torreta tu sigue para tu sigue para ahora te han pillao mi no te has sido maldita ahora te han pillao ahora si ahora si ahora si ahora si también me quería hacer la lista pero no ha sido posible por lo menos el inhibidor está abierto pero eso es lo más importante no son las eagles no 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 Por favor, tú ve con los otros. ¿Con los otros? Sí, a mí déjame solo. Vale. Si era sola. Bueno, sola. Ahora estoy hablando con... Con... Como si fuera Jaime. Vale. Vamos para arriba. Vamos para arriba, vamos para arriba, vamos para arriba. Vuestra torreta ha sido destruida. Nada ni nadie se interpondrá en mi camino. Concentración. Ha destruido una torreta. Me mató, me mató. Mordecai. Vuestra torreta ha sido destruida. Vuestra torreta ha sido destruida. Ahí hemos de caer. Cuidado, cuidado, huye. Que te sigue ninja. Vuestro inhibidor ha sido destruido. Hala. La niña ya sabe dónde va. Si, vamos. Si, vamos. Va, va, va. Va, va, va. Va, va, va. Va, va, va. Va, 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 va. Cuidado, que se van para allá también, eh. Si no, pero ya están partidos. Tienen que venir. Si no, les sirve de poco. Un loco. ¡No! Una quinta divina sin pa' eso La he buceado mucho, eh Mano, cuidado No huyas, no huyas de mi Mucha feo Joder abajo No, me he quedado más de la mitad Tengo un perreto Madre mía, sí Los reyes vienen y van Pero el oro permanece Los reyes vienen y van Y el oro permanece Muy bien, muy bien ¿Cuántos gritos hay de aquí? ¿Cuántos gritos hay de aquí? Ay Tonto ¿Qué dices tú? Yo quiero varón ¿Varón? Varón Borrón El borrón Ah, la cosa esta tan bonita que hay aquí Esa cosita tan bonita, tan preciosa ¿Qué tienes que dar de buenos amigos? ¿Estás segura que quieres matar a ese bicho? No Tendría que haber quedado Pero es que no me acordaba de que esto pueda hacer esto Tiene pinta de que no has comido hace mucho tiempo El forón ese La lealtad no se gana Si es que esto es full armadura No 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 Cobrad mi parte y la calma ¿Siguen aquí abajo o se han pidao? Yo no me fío mucho Sigue ahí abajo. Aquí se han pido. Yo hago mi propia fortuna. Ya la mitad de sus objetos son a daño. Que se vaya a subir, Sparda. Que se vaya a subir, Sparda. Que se vaya a subir, Sparda. Y que se vaya a subir. Casi, no, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. ¿seguro que se ha sido destruido? ¿está seguro? Bueno chicas, que guay, ¿que se dice? Aya chicas, te la juro. Año Ato no, hemos perdido.